Chas, chas Chico bro Se vuelve un juego asi No se Parro Ay wey No se vio ni quien dispararle bro Estamos todos tirados we Que paso aquí wey si es cierto A la virgo Los detuve Hijo de puto Ahí esta en A la virga se mueve bien culero aqui wey el carro wey Es que es la pinche zona toda lodosa wey Oh le di en la cabeza Andele Carro a la izquierda Viene 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 directo A la virga A la virga Va a atronar este patrón de fiesta No 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 A la izquierda No 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 ¡Gracias por ver el video!